Yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Es que yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Yo sé de amigos, ellos vienen y se van Después de tanto tiempo, no sé ni dónde están Era el matatrán cuando yo tenía pan Busco su amistad y ni eso me lo dan Mala mía, fue cuando tenía Pensé que eras amigo y ni te conocía Te di la mano, éramos hermanos Hasta compartía las ganancias de mis cramos Sin saber cómo tú eres Ahora no me importa si mañana tú te mueres Amigos que decían Pase lo que pase, a mi lado estarían Yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Es que yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Amigos son personas que pasan por el momento Algo como el viento, no es por mucho tiempo Traicionero, a ti yo me refiero Ya no me sorprende porque no eres el primero Solo visitas cuando me necesitas Dando la vuelta cada vez tú me criticas Gente falsa, no sabe ser leal No somos igual, lo que tengo es real Embriagado, pensando en el pasado Me quedan viendo con cara de malvado Embriagado, pensando en el pasado Me quedan viendo con cara de malvado Yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Es que yo sé de amigos, ellos vienen y se van Muchos pasarán, pero pocos quedarán Se desaparecen durante el huracán Yo sigo solito, corriendo con mi plan Yo sigo solito, corriendo con mi plan Yo sigo solito, corriendo con mi plan